La partida de la novena del programa Se acercan a la altura de los últimos mil metros Foforín por dentro, Canelo por el centro Y por el lado de afuera lo viene haciendo Roman Empire En el cuarto lugar han dejado a Mameluco Quinto el Gran Quintero, ahí se va abriendo Roman Empire, el número 10 Adelante Canelo, Canelo lleva dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar se viene ubicando Foforín Tercero el Gran Quintero, cuarto Cuestión de Honor Recta final, apareció Canelo en la punta Canelo lleva dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar Foforín Tercero abierto acercándose el Gran Quintero Cuarto Cuestión de Honor En los últimos 250 sigue bajando el Gran Quintero por fuera Acompañado de Foforín El Gran Quintero alcanza y domina El Gran Quintero va sacando cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar Foforín El Gran Quintero primero Tres cuerpos, segundo Foforín y llegaron El tercer lugar en la meta para Cuestión de Honor Cuarto Canelo, quinto remata Malek, a continuación Aizofaz Más atrás Mameluco Gana la novena del programa, el número 9 El Gran Quintero con la monta de Martín Chuan Gana la novena del programa, el número 9